Informan que yo estaba acá cerca, hace 10 cuadras de llegar a la sede, que habían ingresado entre 20 y 30 personas a tomar el edificio, a sacar a los empleados que transcurren a trabajar como cualquier día común, a los empujones, les robaron cartera, hay personal de maestranza o de mantenimiento que se cambia acá para utilizar el informe correspondiente, lo han sacado a medio vestir a la calle y han bajado las cortinas. ¿Por qué lo vinculan a Balcedo este episodio? Porque las personas que ingresaron adentro del sindicato a tomar son del secretariado de Balcedo, son todos de la comisión directiva anterior, de la que integraban cuando Balcedo conducía el sindicato. ¿Y la situación legal suya o de su sector gremial al frente del sindicato? O digamos, ante el Ministerio de Trabajo y ante la Justicia, ¿usted está habilitado para dirigir el sindicato? El juez federal Ernesto Kepra, que estuvo en la intervención, nos habilitó a tomar posesión del sindicato después de las elecciones que tuvimos el año pasado, en el mes de agosto. El 29 de noviembre, cesa la intervención y autoriza a asumir las autoridades del sindicato. ¿Y ante el Ministerio de Trabajo? Ante el Ministerio de Trabajo está presentado el expediente, con pronto despacho, pero el Ministerio de Trabajo, todos conocemos en vía pública, que está en demora con todas las certificaciones provisorias o definitivas de las autoridades. Hay más de 800 sindicatos que están en la misma situación que nosotros. Los motivos son los que todos conocemos del pasado. O sea, acá se manifestaron propiamente los afiliados que vinieron a recuperar sus sindicatos, porque el sindicato no es de una persona. El sindicato son de los trabajadores, son de los afiliados. Nosotros lo que vinimos a hacer desde el momento que asumimos es entregarle todo el descuento que le hacemos a nuestros compañeros en beneficios y en todas las cosas que le podemos dar a la gente. Y hoy es un desbande. Están en la escribana y está la policía tomando fotos y notas y hay faltantes de mochila, hay faltantes de cosas. Y hay chicos que se van a quedar sin un pide escolar. O sea, eso es lo que logran ellos y eso es lo que quieren ellos.